Es momento de ponerme a limpiar El desmadre que me acabas de causar No lo niego, es difícil aceptarlo Pues yo entiendo que ese güey te gusta más Su familia, su dinero, diabolengo Y los tres idiomas que él sabe hablar No lo niego, me da risa, es la verdad Porque sé que muy pronto regresarás Porque no te supo dar amor del bueno Te darás cuenta que no todo es dinero Que los tres idiomas no sirven de nada Porque son muy raras las veces que hablan Que tu suegra te la viva haciendo caras Y te avivorea toda la semana Vas a regresar buscando mi consuelo Haciendo que tu orgullo Caiga por el suelo Su familia, su dinero, diabolengo Y los tres idiomas que él sabe hablar No lo niego, me da risa, es la verdad Porque sé que muy pronto regresarás Porque no te supo dar amor del bueno Te darás cuenta que no todo es dinero Que los tres idiomas no sirven de nada Porque son muy raras las veces que hablan Que tu suegra te la viva haciendo caras Y te avivorea toda la semana Vas a regresar buscando mi consuelo Haciendo que tu orgullo Caiga por el suelo